El domingo 26 de enero por la mañana se realizó la apertura del noveno torneo de Pulvito y Ecuador, denominado Ciudad de Otavalo. La concentración inicial fue en el Parque Bolívar para dar paso a un desvío por las principales calles de la ciudad sarance. Luego del recorrido se tuvo como destino final un complejo deportivo muy cercano a la terminal, donde se procedió al acto formal. Desde la coordinación se dio la bienvenida a los asistentes. Quisiera hacer un agradecimiento público a todos ustedes señores deportistas, dirigentes de los equipos, pues cada uno de ustedes ha sido partícipe de este noveno campeonato Copa Ciudad de Otavalo. Es así que hemos llegado a ocupar un lugar sumamente importante en el espacio deportivo, cultural y social, no solo de la parte urbana del cantón, sino de la parte rural. El alcalde de Otavalo saludó a los deportistas. Estamos aquí gracias al esfuerzo de varias generaciones que han sabido aprovechar al máximo sus capacidades, que han sabido dirigir sus esfuerzos guiados por los mejores valores de nuestra sociedad. Gente trabajadora, gente luchadora, gente de mucho coraje, gente dispuesta a enfrentar cualquier reto. Este es un torneo con mucha tradición en lo cultural y deportivo, se argumentó, al tiempo de felicitar la participación de los clubes, tanto de Cotacachi como de Otavalo. Este espacio fue creado porque en las diferentes comunidades del tema del Pauca Raimi ha sido sumamente fortalecido. Sin embargo, en la parte urbana no teníamos esa posibilidad de convivir, de disfrutar el reencuentro de nuestros mindalais. Y es así que Multieventos nos ha abierto las puertas para en este noveno campeonato disfrutar de ellas. Por eso nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes señores deportistas, invitados y sobre todo a ustedes público que con su presencia hacen y enaltecen este evento. Así comienza el campeonato que concentrará a deportistas y aficionados los fines de semana. Con imágenes de Galovinuesa, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.